¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Greg Cedizkaya y os traigo un tutorial de cómo hacer antenas para nuestros coches a escala. Para ello, como materiales, vamos a usar una escoba, cola blanca y como herramientas lo que vamos a usar son unas tijeras. Lo primero que hacemos es, cortamos el pelo de la escoba, da igual que sea lo más largo que queráis, no pasa nada porque luego lo vamos a cortar. A poder ser, usar pelos de escoba vieja, no vaya a ser que os pille vuestras parientas o madres y os dé con ella la cabeza por quitarle eso. Ahora lo que voy a hacer es, aprovechando un agujerito que tiene el coche, pero no hace falta agujero, no, lo que hago es acorto a la mitad porque es muy largo. Y ahora lo que hacemos es, cogemos el cacho más pequeño que hemos cortado, le echamos cola blanca y lo que hacemos ahora nos vamos al coche. Ya os digo que en este caso tenía un agujero el coche, pero que no es necesario, que como la colita te despega y te lo deja para arriba. Lo único que hay que tener ahora el pelo es sujetar un ratito hasta que la cola blanca seque o el pegamento que uséis. Ya veis que se me cae. Lo vuelves a untar y ya está. Ahora ya lo colocamos en la posición, ya habéis visto que antes se me ha caído, lo que pasa es que aquí estoy aprovechando el agujero, pero ya os digo que no es necesario. Si mantenéis agarrado el pelo de escoba, ya está. Y aún así, ahora si queremos, todavía podríamos acortar ya el pelo cuando seque, podríamos acortarlo también. Y lo que os he dicho, como no me gustaba como era de largo, pues lo acorté más. Y lo bueno que tiene el pelo al ser sensible de la escoba, pues lo podéis moldear a como queráis. Podéis ponerlo más inclinado, menos inclinado, como queráis. Y así nos quedaría. Ahora os meto un poquillo el azul, para que lo veáis mejor y ahí lo veis. Anteriormente en otro vídeo lo hice con un cable eléctrico con cobre dentro del pequeñito de un USB, pero esto todavía es más fino y queda más elegante. Espero que os haya gustado. Gracias.